El libro de Eclesiastes son palabras de un predicador desanimado y sin poder. Estaba tan enfocado en lo que veía en su vida debajo del sol. Escuche, que no podía, no podía ver el impacto de lo que se hace en este mundo más allá del sol. Y hermano, si hay algo que Dios quiere que usted y yo experimentemos, es de que vivamos no con la mirada puesta en las cosas debajo del sol, sino en las cosas que están más allá del sol. Oh hermano, cuando usted y yo nos enfocamos a ver y a poner nuestra vida y nuestro fundamento y nuestro deseo y el poder en las cosas que están más allá del sol. Las cosas que están debajo del sol son relevantes, son pasajeras, se acaban, se terminan. Pero las cosas que están más allá del sol son las que nos impulsan, son las que nos jalan, son las que nos dan poder, porque no son terrenales, sino que son divinas hermano. Salomón comenzó a enfocarse en todo lo que veía debajo del sol. Todo lo que veía era todo debajo del sol. Por eso lo repite y una y otra vez. Y Dios hermano nos ha dado un tremendo libro como ejemplo de lo que pasa a un cristiano que ha visto victorias, que ha visto sabiduría, que ha visto la gracia, que ha visto la fe obrar en su vida, pero que tarde, que temprano deja de mirar más allá del sol y se enfoca en lo que hay debajo del sol.